Que bueno que podemos confiar en Ti Señor Tú eres mi esperanza Eres mi esperanza Mi castillo Mi Dios en quien confiaré Eres mi esperanza Mi castillo Mi Dios en quien confiaré Confiado puedo estar en Ti Seguro de que Tú cuidas de mí Día a día puedo ver Tu bondad sobre mí Me sostienes con Tu dulce y tierno amor Fidelidad en Ti puedo encontrar Aún en tiempos de dificultad Divina protección A mi vida Tú das Puedo descansar en Ti Tú eres mi esperanza Mi castillo Mi castillo Mi Dios en quien confiaré Tú eres mi esperanza Mi castillo Mi castillo Mi Dios en quien confiaré Mi castillo Mi castillo Mi castillo Música Señor, tú eres mi esperanza Y mi castigo, mi Dios En quien yo confiaré Tú eres mi esperanza Y mi castigo, mi Dios En quien confiaré Eres mi esperanza Mi castigo, mi Dios En quien confiaré Eres mi esperanza Mi castigo, mi Dios En quien confiaré Mi Dios En quien confiaré Mi Dios En quien confiaré Confiaré Yo siempre confiaré en ti, Señor Amén Oh, amén Oh, amén Amén Amén